Chale así contigo, es que no se la sabe Canta a Charly Boy, que cante Charly, cara o que Charly Boy esa es la que se le da Charly Boy está tu pute de arita Charly Boy Charly Boy está tu pute ahorita Charly Boy Charly Boy para reírte Charly Boy hasta en caponero la dos caras Charly Boy más bella del ejido Aquí estamos con el equipo técnico de TV News Aquí tenemos a Joque María Enrique Don Patrón, Isaías Bambancita Indianita ya dijo que no la quiere pero falta si no me la soplas ya nos llevamos así siempre las cosas son como debieran ser ya párate, ya párate yo te grabo siempre se puede tener la razón me haces sentir como un juego de beso me ponchas o me haces batear de con rum tu eres como un sueño y yo te corro soy un pobre soñador tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir soñando si es como quiero vivir viajando viajando en la noche en la oscuridad tú eres es el escape de la realidad cantame la verdad ajá tú eres como un sueño y yo no solo soy un pobre soñador tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar un pobre soñador nunca los ojos quisiera volver a abrir viajando así es como